Como parte de la supervisión de gabinete, el presidente de la República, Jimmy Morales, se reunió con autoridades del Ministerio de Salud Pública para conocer los avances en la cartera, donde destaca la implementación del modelo incluyente en salud en siete municipios priorizados. El mandatario realiza periódicamente reuniones con sus ministros y conoce los avances de los distintos proyectos. Uno de los proyectos insignia de salud que necesitamos que sea una realidad lo más pronto posible es el Hospital de Villanueva, que ya está en una fase de construcción final. Para poder tener una nueva operación que nos permita en cierta parte darle seguimiento a lo que terminemos del Hospital de Villanueva y también para el fortalecimiento de la red de servicios. Los presidentes de los tres poderes del Estado se reunirán este jueves en busca de trabajar con una visión integral por el desarrollo del Plan País sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de Naciones Unidas. Por primera vez se van a reunir los tres presidentes de los tres organismos del Estado. Quiere decir que va a estar la presencia del Estado junto con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. El llamado lo lideró el presidente Jimmy Morales en el marco de la suscripción de un compromiso por parte de los diferentes actores y su articulación al Programa Nacional de Desarrollo, PND-CATUN, Nuestra Guatemala 2032. Para manifestar no solo su voluntad política, sino su compromiso de aportar para el desarrollo y construir juntos el futuro de la Guatemala que queremos. El libramiento de Chimaltenango avanza en su primera fase, donde se finalizaron 6 kilómetros de 13. Los trabajos realizados fueron la fundición de la calle que comunica al centro del municipio con las colonias Patricia de Arzú y San Miguel Buenavista y la instalación de una bóveda que permitirá el paso de vehículos en la nueva vía sin interrumpir la movilización de los vecinos del sector. En el eje de transparencia, el Ministerio de Comunicaciones también convocó a dos licitaciones públicas para realizar reposición de pavimento en la carretera departamental de Jalapa a Monjas, con una longitud de 23 kilómetros. La segunda comunica del tumbador con la bifurcación de El Rodeo San Marcos de 13.5 kilómetros. Los archivos históricos de la Policía Nacional cumplieron hoy 12 años de haber sido descubiertos por un equipo de la Procuraduría de Derechos Humanos. El vicepresidente Jafet Cabrera realizó un recorrido por la entidad que resguarda alrededor de 80 millones de folios de historia. A raíz de estos análisis, estos estudios, esta recopilación, nosotros podemos iniciar conceptos de reinversión de cómo hacer un país diferente.